¡Suscríbete al canal! ¡Maki! Me encanta el sushi, a mí no ¿Qué más hay por aquí? Mañana era un día soleado, ¿no? Vale, 4.000 de oros Chavales, necesitábamos Madera para el cobertizo, ¿vale? Lo de las vacas, y más dinero para comprar vacas Y... Gracias por los consejitos, por cierto Me habéis dicho que a las gallinas no hace falta darles comida Siempre y cuando campen fuera O sea, campen, coman fuera Por lo cual no va a hacer falta poner heno, ¿no? Entiendo Un tomate, loco Eh... ¿Qué más? ¿Hay algo más por ahí? No Mmm... Me gustaría crear el cobertizo Me gustaría también el... Espera, ¿el tomate había que entregarlo? Las vacas... Me gustaría hacer el estanque de peces Me gustaría mucho ¿Tiene que entregar tomate? En alguno tiene que entregar tomate, ¿no? Es que me suena mucho lo del tomate, tío La pecera no, evidentemente, Javier Tabla de anuncios Manzana Granada ¿No? No tiene que entregar tomate en ninguno Pues nada, perfecto Pues metemos esto aquí Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y esto lo metemos en la envasadora Esto aquí Esto aquí Esto lo sacamos Carmon, tengo que depositarlo Vale Ey, tengo que hacer más de esas Un par de ellas más Mira el gatito ¿Tienes calor, Missy? ¿Tienes calorcito, bebé? Vale Hola, amigas Pum, pum, pum Aún no tienen corazones ¿Cuánto tardaban? Creo que cada tres o cuatro días, ¿no? Que les vas dando cariño Vender, cambiar de hogar No Una Dos Tres Y cuatro Mira la mayonesa Vamos a venderla, ¿no? Voy a poner uno aquí por si acaso, ¿eh? Es que no me fío, tío No me fío Soy muy inseguro Bien Ahora sacamos algo más con la mayonesa, tío Cuando empiezas a criar animales Ya el juego ¿Sabes? Es muchísimo mejor, macho Me encanta Vale, esto por aquí Pum, pum Dan ganas de Dan ganas de untarla Buf, a mí no me gusta, gente A mí la mayonesa solo me gusta Mezclada con ketchup ¿Sabes? Salsa rosa Pero la mayonesa sola Me da un poquito de asquito Ya sabéis que soy bastante especialito yo Vale, Marni Hay que darle el helado Ah, no A Marni no Marni quería la tarta Su puta madre Pero ya Pero si le gustaba el helado, tío Marni, ¿qué ha pasado, Marni? Bueno, le puedo llevar un diamante ¿Le llevo un diamante? Le voy a llevar un diamante a Marni ¿Y a mi waifu? ¿No es a mi waifu? ¿A Sofía le llevamos? El pupifish, ¿no? Ah, no Pero yo el pupifish quería guardarlo para el estanque Voy a darle un diamante a Marni Con dos cojones, ¿sabes? Entonces, ¿el helado a quién se lo doy, tío? ¿A quién le gusta el helado? ¿Alguien a quien le gusta el helado? Mira, aquí A Demetrius Ah, pero Demetrius me sudo un poco la polla Bueno Voy a llevarle a Demetrius Lo que el tema El tema de la amistad O sea, ¿aumenta al día siguiente? ¿O aumenta instantáneo cuando se lo das a alguien? Bueno, pues nada Ya que me gasté todo esto en helados Lo voy a tener aquí para ¿O se dice? Para utilizarlo de energía Bueno, si voy a algún lado, ¿no? Ya está Vamos a llevarle el diamante a esta mujer Necesitamos dinero, chavales Para ir al desierto Quiero ir al desierto ¡Ey! ¡Hola! ¿Los domingos vienen? ¿No eran los viernes? Pez globo Raíz invernal De esto ya conseguimos una vez Rábano Narciso Pepino de mar ¡Una pila! Lombarda Brote de cerezo Esto es en... Primavera Chucrut Chucrut Setas Otra semilla rara Bueno, la semilla rara no nos vale de nada La semilla rara es solo para sacar el... La fruta deliciosa esa, ¿no? Dulce para la estatua El tipo compra el brote de cerezo, ¿eh? Para plantarlo ahora en... En invierno Ah, no, es que invierno todavía queda Nah, paso, 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 paso Una pila, chavales La pila la podemos utilizar ¿para qué? Bueno, pues una farola y tal No, no nos hace falta ahora Pepino de mar Narciso Nah, no va a comprar nada Vale Un pescadito Mira el mago ¿De dónde vendrá, eh? De golfear por ahí, ¿no? ¿Golfo? Un pesecillo No me digas que es un puto pesecillo, tío Un pesecillo Un pesecillo de calidad épica Me da 7 de energía Más de la que he gastado O sea, menos de la que he gastado ya Oye, pescame algo decente, coño Creo que nunca había pescado un pesecillo De calidad épica, ¿eh? Influye en algo Ah, las algas hay que guardarlas Las algas son para el estanque, ¿eh? Para construirlo Las algas normales y las algas blancas, creo Vale, un pesecillo Vale, algo distinto, gracias ¿Influye en algo la calidad del pez que eches en el estanque? Vale, me quedé sin cebolla Marni, tengo un regalazo para ti Que vas a flipar ¿Dónde estás? Mira mi waifu Mira lo que tengo para ti O sea, qué barbaridad, ¿eh? Es un regalo increíble Normal, no te jode Dos corazones ¿Puedo entrar? Seguro que Luis se alegra de recuperar Esos calzoncillos morados de la suerte Vale Pues entonces, esto lo vendemos Todo esto lo vendemos Esto, todo esto también Porque el pesecillo no vale de nada, ¿no? O sea, me refiero al pesecillo este Es que no vale para nada Esto lo vamos a guardar Y los calzones Si hay que llevárselos al Al hombre este Ah, por cierto Un momento, un momento, un momento Mis panitas Un momento, ¿eh? Un momento Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa de una vez Esto no, ¿vale? O sea, esto no es lo que quiero hacer Pero ya que estoy Lo que quiero hacer es Coger Maderita ¿Cuánto tengo? Vale, perfecto Y con esta madera Repararemos la playa ¿Vale? El puente de la playa Para poder ir al otro lado Porque creo que en el otro lado Salen corales y demás cosillas Que creo que nos van a hacer falta, ¿eh? Para las misiones de los estanques de peces Los estanques de peces Cuando los llenas de peces Evidentemente te van dando como misiones ¿Vale? Cada día Te dan Tráeme esto Tráeme lo otro Los peces, ¿no? Y creo que una de las cosas Que te piden son corales Y también te piden ramitas De esta que sale de basura De las ramitas de la basura De pescar Creo que también te traen de eso, ¿eh? O sea, te piden de eso, creo ¡Eh! ¡El viejo! Caballero Eso es suyo, ¿no? ¿Los has encontrado? ¿Dónde? 2 de 10 2 de 10 ¿Allí? ¿Cómo habrán ido a parar? ¿Y? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que hay entre tú y yo, eh? Dame 100.000 dineros O me chivo Puma Bueno 750 no está mal Tampoco, ¿sabes? La cerveza palia No sé lo que es La verdad La llave calavera Ya la tenemos Y... Un melón Hay que llevarle un melón Pero el melón ¿De qué temporada era? Vamos a reparar esto Dale ahí, dale ahí Mira, gusanitos Un libro ¿No hay nada? Hostia, no hay nada, tío Bueno, pues a veces aquí salen corales y cositas, eh ¿Cómo coño se llega ahí, loco? ¿Cómo? ¿What? No llega, eh ¿Cómo se llega ahí? No tengo ni idea, chavales Ah, mierda Se ha movido ¿Esto qué era? Salmonete Se mueve bastante este, eh Que es la estrella de mar Nice Starfish No llega, eh Por mucho que lo muevas hacia abajo No llega Joder, macho El bloop Ese siempre me confunde, tío El bloop Siempre me confunde No Pero bueno, Gerir Y mira que el sonido no es ni remotamente parecido, eh El bloop Pero me confunde Tiene algo de especial este muelle ¿Tiene algo de especial este muelle? Qué bonito ¿Sabéis? Si tiene algo de especial este muelle Porque no sé A ver si saco arcilla Ah Dios, qué difícil es conseguir arcilla Chicos Es que no sé cómo conseguir arcilla De verdad os lo digo, eh Solo se me ocurre esta manera Solo se me ocurre esta forma Esto es una mala clase, coño Mira Clic, clic Vaya vidorra, tío Que lleva la gente de este pueblo No hace nada Se pasan todo el día en la playa Jugando Hace un tiempo de la hostia Aquí la gente es muy feliz, eh Les envidio La platija Voy a vender todo esto ¿Qué pasa, crack? Amigo 30 Lamentable Voy a comprar cebo, yo creo, eh Puedo comprar un corcho Ay, que el corcho es muy caro Ah, es solo punzante Funciona mejor con peces lentos y débiles Girador disfrazado Aumenta la cantidad de peces que pican al pescar Esto es la hostia, eh Porque en lugar de picar un pez Igual salen dos, ¿sabes? Al recogerlo igual te salen dos Eso es la hostia, macho Así que los peces piquen antes Añadir una caña Nada, da igual Vale, ¿qué haremos, chavales? Hemos avanzado bastante Bueno, bastante Hemos avanzado un poquillo Los calzoncillos del tonto este Hemos reparado esto Nos falta madera realmente, eh Esto hay que venderlo Esto hay que guardarlo Se derrotó Ah, la semilladora Por cierto, que es para sacar las semillas Eh, me la dan con el nivel de agricultura, ¿vale? Cuando vaya subiendo la agricultura Supuestamente me dan el rollo de las semillas La llave calavera O recolección Una de esas doces Diría que es la agricultura, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pensad que eso nos falta Mayonesera por ahora tampoco No nos hace falta esto Una envasadora más estaría muy, muy bien, eh Lo que pasa es que me gasto todo el carbón Horno de carbón Podría ser más de esto, eh Resinera nos hará falta Colmena Nos falta jarabe de arce Para hacer colmenitas ¿Qué más? A ver Prensa de babas Crea un huevo de baba Comprimiendo así en trozos de baba Un milagro de la ciencia Vale Apresor de calidad Bombas Debería ser una bomba Para ir a romper lo de la mina ¿Puede ser una bomba? ¿Tengo carbón? ¿Tengo carbón de sobra en casa? A ver Tolón, toón, toón, toón Ton, ton Vale, tengo carbón No El carbón se ha consumido con las barras Y no tengo barras de cobre, eh Tengo Es que no tengo nada de cobre Tengo un poquito de hierro Mierda Pues hay que sacar carbón de alguna manera, tío Aunque lo que debería hacer ahora es Picar madera, eh Me quedo sin nada de madera Un poquito más de madera, va Tres, cuatro, cinco, seis Nueve hachazos para tirar un árbol Bueno Podría ser más eficiente, ¿no? No está del todo mal, tampoco Por cierto ¿Estos están despejados los árboles? Sí Alrededor están despejados Porque recordad que si están cubiertos Con algo alrededor no crecen, eh O sea, si tienen alguna mierda al lado No crecen Esto es para esto Pim, pam Un poquito de madera Menos 100 Espérate Esto es Esto es E, ¿no? Si, ¿no? Vale Acordaos que esa gramita Dejadla, eh Para cuando tengáis el silo Quita Y la aprovecháis Como comida Para los bichillos Quita, bobo Maravilloso Esto fuera Esto fuera Este lo voy a dejar crecer Este no Un poquito más de madera, va No me cuesta nada Necesitábamos Para el corral de los bichos 6.000 dineros Creo que eran 300 maderas Y en piedra Y algo más era, eh Ahora no miro Vale, todo esto lo vamos a vender Es que el carbón lo coge Automáticamente Pero bueno Ya creo que no cogerá más Porque tengo 4 4, 4 y 4 No cogerá más carbón La semilladora Le influye la calidad De la De la fruta que le eches O sea Al ser una fruta milenaria Dorada Me dará más semillas Voy a picar un par de árboles más Estos no, evidentemente Que tienen la Las extracciones esas Pero un arbolito más Y que puedo picar Este por ejemplo Me consumo toda la energía Aprovechamos todo al máximo De hecho Creo que puedo picar uno más De hecho Uno más puedo picar Este de aquí A tope Y de hecho Uno más Uno más Uno más Uno más Mierda Ha caído madera Me he quedado con 5 Perfecto Hay que aprovecharlo todo Al máximo, gente Hay que aprovecharlo todo Al máximo Esto aquí Creo que no vale nada ¿No? Las bellotas y eso No valen un duro Pero bueno No importa Hoy ha sido un buen día Hoy hemos sacado Bastante dinero, ¿no? Hoy hemos sacado Bastante dinero Toma Ah, el telar Gente El telar Recadera Recadera más uno Azada más uno Telar Bueno, el telar está bien Pero pensé que me iban a dar La semilladora, tío Bueno, mira 3.500 Sí La mayonesa 228 cada una Dios Se saca una pasta con mayonesa Y esto es todos los días, ¿eh? Bueno, no 8 Sacaré 900 cada día Esto al cual está muy bien Uva Mermelada de chile Bla, bla Mermelada de chile, chaval 4.000 dineros Está muy bien Pues podemos poner ya Nuestro ranchito, ¿eh? Con sus vaquitas Día soleado Mañana Vivir de la tierra A ver La mayoría de pueblos Tiene un calendario de temporada Frente a la tienda local Es buena idea Echarle un vistazo De vez en cuando Para saber lo que pasa En la comunidad Y mira también Las ofertas de trabajo Eso es para los cumpleaños Creo, ¿eh? Vale Me pica un poquito la cara Un momento Vale Estupendo Dorados Dorados ¿Vale? Esto lo vendemos Todo esto lo vamos a vender ¿Y esto? Ah, lo acabo de coger Geniere distante Vale, los animalitos Me da una pereza A veces coger estas cosas Porque es que No valen nada ¿Sabes? Uh, medio corazón Tienen ya Medio corazón Medio corazón Medio corazón Tienen que tener todo Medio corazón ¿Y tú? ¿Y Anisky? Vale Mira, dorado Es que Cuanto más amor Sientan por ti Mejor calidad De los huevos Vale, chavales Hay que limpiar esto Un poquito Porque hay que poner aquí El cobertizo De las vacas Por ahora Haber que ponerlo aquí Porque no tenemos Otro espacio Lo que tampoco quiero No quiero quitar Todo el césped Quiero quitar simplemente Estas hojas que estorban Y estos árboles también Y sobre todo la piedra Quiero quitar la piedra Vale Quiero quitar toda esa piedra Y pondré A las vacas Las pondré aquí Por ahora Luego ya Luego ya tocará Reorganizar Cuando tengamos más Y tal Habrá que reorganizar Hay un hueco aquí Pum Patapum ¡Ey! Ah, el meteorito Ahí arriba Ahí como se llegará Esto fuera Me gustaría Me gustaría construirlo hoy Una geoda Me da igual Aquí hay Una de estas Vale Bueno, esto puedo quitarlo Vale, quitamos esto Me ha quedado un poquito Más simétrico, ¿no? Y ahora aquí Esto fuera Vale, perfecto Está limpio Está limpio Mis panas Mira, la comida Ahí puesta Vale, pues mira Coge toda la madera Coge toda la piedra Pero antes de eso Mejor vamos a mirar Corral, ¿era? Corral Stardew Valley Corral se llamaba No, corral no era Construcciones Os lo digo ahora, ¿eh? Aquí está Establo Establo, establo, establo Establo Vale, seis mil dineros Trescientos cincuenta De madera Y ciento cincuenta De piedra Vale, pues tengo todo, ¿no? Seis mil dineros Trescientos de madera Cintos cincuenta de piedra Vale, lo tenemos perfectamente Esto, ¿esto para qué? ¿Para qué valía, tío? No, esto no Esto para nada Esto para nada Las geodas Esto que he echado Lo vendé Esto lo dejamos por ahí Esto lo echamos a vender Ok Ok Vámonos Esto aquí Esto aquí Y ya está, ¿no? Pues esto lo que vamos a utilizar ahora El alga verde Bueno, el alga verde Voy a guardarla aquí No sé para qué la llevo en el inventario Vale, vámonos, chicos Tenemos ya Establo Let's go Metemos ahí cuatro vaquitas Yo creo, ¿no? Podemos meter Dos vacas Y dos ovejas, ¿no? Igual es lo mejor Dos vaquitas y dos ovejas Que con las ovejas sacamos lana Y la lana podemos transformarla en tela ¿Puede ser? Con el telar O también nos da Creo que también dan leche Las cabras Las cabras Las ovejas Leche de oveja Voy a poner variedad, ¿no? Dos vaquitas y dos ovejas Puede estar bien Bueno, ahora vemos Construir Establo Let's go Podría ponerlo aquí Pero ahí prefiero poner otro Voy a ponerlo aquí Y al lado puedo poner otro silo, ¿eh? Empezar a trabajar en tu pueblo mañana Vale, pues tenemos esto ya Entonces, ¿cuánto costarán las vacas? Lo digo para ir ahorrando Aunque, bueno, he metido muchos minerales Muchos Eh... Muchas cosillas en la caja de venta Dinero vamos a tener de sobra, yo creo Debería ir a pescar unos cuantos pupifish más O peces de mantequilla, ¿eh? Creo que pescaré un poquito A ver, ¿qué me das? Por favor, dame... Dame carbón Eso me lo has dado ya 30 veces, crack Sí, ¿no? Sí Buah, como se come el helado del tirón entero, ¿sabes? Psicópata Minería más uno Esto no se puede picar ni nada, ¿no? The crop field is abandoned Pero bueno Lo utilizo yo, loco, para estar abandonado Podría plantar ahí cositas Pi pum, pim, pum, pum, pum Vale, a ver si sacamos un par de pupifish O de peces de mantequilla Me da muy feliz, la verdad Últimamente solo me dan mierda los cofres Solo me dan mierda, gente Mira, dorado Bueno, dorado, perdón Morado Dorado Morado Bueno, es el coiris Le podemos sacar un dinerito Toma Otra morada Uh, me he quedado sin cebo, coño El cebo es el que le acabo de poner Herier Ahí está con un par de pupifish Para el estanque Así que yo todavía no entiendo muy bien Cómo funciona el estanque O sea, ¿metes un pez O tienes que meter varios? ¿Alguien lo sabe? ¿Sabes cómo funciona el estanque? ¿Alguien me lo puede explicar en los comentarios? ¿Cómo funciona el estanque? ¿Esto es un pupifish o uno de mantequilla, eh? Este parece pupifish Dios, cómo se mueve, por Dios De mantequilla Hostia, en serio, eh Si alguien me explica cómo funciona exactamente el estanque Sería estupendo Porque es que yo he visto por internet El tío pone un estanque Echa un pez Y luego como que se van reproduciendo O echas más peces No sé Y luego te da como huevas Si las huevas creo que las conviertes en caviar No sé Es una cosa muy rara, eh Yo es que nunca Nunca lo utilicé Porque yo jugué al Starbilly Antes de la versión de los estanques Que creo que fue la 1.4 Yo jugué en la 1.3 O en la 1.2 Estamos ya en la 1.5 Imagínate Entonces en la 1.4 Metieron los estanques Y ahora en la 1.5 Metieron un montón de cosas Que todavía no he visto No sé que hay nuevo en la 1.5 Realmente, eh Creo que hay un volcán Y también una isla Como con un barco destruido Y no sé si habrá No sé, tío Eventos nuevos Me faltan muchas cosas Por explorar todavía Este es el Pupi Nah, que fumada, eh Ese creo que era el Pupi O igual era uno legendario, eh Que legendario sale muy poquito Pero sale Y legendario es una locura De lo complicado que es Vale, mira Hay un ¿Dónde estoy? Un spot ¿Puedo llegar? ¿Con mi caña? ¿Es de aquí? No llega, ¿no? Y se va Joder, macho Mala suerte Qué mala suerte De verdad Facilito Vale, otra truchada Esta, ¿no? Un par de pececitos más Y nos vamos, ¿vale? Es que necesito mucho dinero Ahora Necesito bastante dinero Porque las vacas Yo creo que las vacas Cuentan como mil cada una Por lo cual Dos vacas Dos mil Las ovejas O las cabras Bueno, no sé si hay cabras Creo que son ovejas Creo que valen No costará lo mismo Que las vacas Yo creo Pero claro Me hará falta Para las ovejas Me hará falta La tijera Hay que comprarla Y para las vacas Me hará falta El envase Para leche, tío Bueno, y el extractor De leche, ¿no? Coño Guja de Neptuno Un diamante Hostia Una reliquia de más allá Del mar de Gema What the fuck? Guja de Neptuno ¿Sabes? Igual le viene bien a A Sagreo ¿Sagreo se llamaba? ¿El de Hades? ¿Pupifish? No, hace un pez de mantequilla Creo Se mueve violento Pero no mucho Chico Por hablar Qué pesado Bueno, vamos a ver Que voy a estar un puto año Y me voy a perder el spot Ah, ya Ya lo perdí Vale El pupifish Gracias Este se lo puedo dar A Sofía, eh Guja de Neptuno Cojones Como se mueve Algunos Vale, uno Uno más Uno más Que me engancho Tío, te lo juro Me pongo a pescar Y me empano Se me va el día Es una locura Esto que es Un pez de mierda Vale Esta paz es buena O sea, nivel 20 Esto es nivel 15 Golpe crítico 25 Golpe crítico 14 Defensa 2 Velocidad menos 1 Peso más 4 Lo del peso Sigo sin saber Qué es Lo malo es que no tiene El ataque este Plus ¿Sabes? Me flipa El ataque de la daga Me flipa El ataque de la daga Estaría bien Que se pudiera construir Algún estante Para las armas ¿Sabes? Como en el Terraria O en el Minecraft Que pongas una cosa En la pared Y puedas ponerla El arma Estaría muy guay eso Para coleccionarlas Porque ahora mismo Lo que me queda Lo que puedo hacer Con la espada Es venderla Por ejemplo Aquí Ah no Está cerrado ¿Sabes? Con la espada Aunque sea nivel 20 Mi daga Mi daga es mejor Tiene más golpe crítico Más daño crítico Mucho más daño mínimo Lo cual es bueno Porque está pegada De 1 a 65 Tiene menos velocidad Que aunque dé defensa Ya ves tú O sea La daga es mejor que esto Y además tiene el ataque Múltiple este Que es la leche Yo considero mejor Considero mejor la espada La daga Perdón Vámonos a cacita Anda Porque lo que hago ahora Es con esto O algo así No puedo No me deja No me deja tirarla Qué raro Qué raro Que raro que no me deje tirarla ¿No? Que tendré que guardarla Por cojones Si no quiero que Qué raro que no me deje tirarla Tío ¿El pupifix Se lo doy a mi waifu? Sí, ¿no? Vamos a dárselo a mi waifu Esto lo voy a vender Esto lo voy a vender Vender, 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 vender Vale La mayonesa Que ya estará hecha Vamos a buscarla Qué rico Qué cómodo es el modo este De automatizar Te lo juro Es súper cómodo Porque si no Tendrías que hacerlo Tú toda mano Hombre, es la experiencia Original, ¿no? Pero Prefiero jugarlo así Me entretiene más Vámonos Qué frío hace Por Dios La mayonesa La uva Los chiles Doscientos Tampoco es tan barato O sea, mira Doscientos y pico Está muy bien Mil setecientos Con los peces Cinco mil pavos No está mal, tío No está nada, nada mal El tiempo Parece que se acerca una tormenta Uf, si tuviéramos el pararrayos ¿Cómo se construye el pararrayos, tío? Eh, mira, mira, mira Perfecto La resina de roble Era Era para completar algún lote Mira, la resina de roble Recolección exótica Aunque podríamos ponerlo aquí Aunque Podríamos esperar el coco Aquí no vi dentro Joder, Javier Caja fuerte tampoco Tablan de anuncios Aquí también Bueno, jarabe de arce Creo que había algo con resina Mira, resina Encantador Vale, pues nada Voy a completar el Voy a completar el otro Vale, pues lo guardamos Para dárselo Todo esto no ha salido todavía ¿El maíz tampoco? Ah, mira, el maíz ya está ¿Cada cuánto saldrá maíz? Porque se acaba En cinco días se acaba la temporada ya Vale, maíz Hay que meterlo en calidad plus Vale, mira Perfecto Perfecto Pues tengo cinco ya Uno, tres, cuatro, cinco Resina de roble Ok Eso aquí Y creo que también había otro con maíz Que era normal Mira aquí Cultivos de otoño Y este podemos venderlo ¿Verdad? Por cierto Los melones no me van a salir dorados Bueno, de aquí tienen que salirme Si me salen cinco dorados De aquí triunfamos Si no El cultivo de calidad Se nos va a ir al garete Tío A esperar un año ¿Sabes? ¿Maíz? ¿Aquí? No, no ¿Tiene tabla de anuncios? Quizá Vale Hay los animalitos Espera Ay, mira, rándanos Coño No me había dado cuenta ¿Qué pasa, lindas? Es súper bueno este mod, ¿eh? El del corazón Bueno, no sé si es un mod Diría que sí Vale, a trabajar Ahí está Robin Perfecto Tardará ¿Cuánto tardaba? Dos o tres días, ¿no? No tardaba más, yo creo Eh Quita eso de ahí A ver si hay algo atrás ¿Estorbando? Creo que no Eh Esa bellota fuera No sé si estorba No sé si Están creciendo Sí, ¿verdad? Están creciendo poco a poco Yo creo Vale, esto Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera Esto todo para el este Y la geota Vale El pupifis para mi waifu Voy a dar el pupifis a mi waifu Están ahora las nueve, ¿no? También podríamos pillar un cerdo Aunque los cerdos Es que ahora llega el invierno Y en invierno no No dan nada Los cerdos dan trufa Cada Cada X No sé cuánto Pues te van dando trufa Tío Y la trufa se vende La trufa es carísima O sea, es una locura A lo que se vende la trufa ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí? Si no tengo el cobertizo construido Tío, el establo Con la trufa podías hacer Que era aceite de trufa ¿Puede ser? Era súper caro el aceite de trufa Valía como 3.000 o 4.000 Creo Una locura Lo Lo malo de estar de Ubal Que yo considero malo Es que a partir de mid-game O sea, las cantidades de dinero Que empiezas a generar Es una locura O sea, generas ya tanto dinero Que no tienes que gastarlo ¿Waifu? ¿Y mi waifu? Hostia, qué grande esta casa Hola, hola, hola Esta casa tan bestial Qué locura de casa Mira Qué locura de casa, tío ¿Qué es esto? Es una máquina de costura Pero no tengo claro cómo se usa Qué bonita la casa, ¿no? ¡Eh, waifu! Espera Oh This is one of my favorite things Es una de mis cosas favoritas Siempre la guardaré ¿Tienes una mascota? I always wanted one Siempre que sea una Porque me habla inglés Vale ¿Somos... ¿Somos novios? No, pero bueno, casi, ¿no? ¿Qué es esto? Porque salen dos corazones Así al final Ah, es la gente con la que puedes ser pareja, ¿no? Es la gente con la que puedes emparejarte Vale Vale A ver si conseguimos algo nuevo aquí ¿En la playita? Oh, arcilla Mira, qué rico Vale La arcilla es para guardarla ¿Y aquí? Mira, corales Corales, gente Coral 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 Una colonia de criaturas minúsculas que se agrupan para formar hermosas estructuras Antes vivía aquí un molusco Vamos, Nor No me han dado más misiones Vale Procésame esto, crack ¿Eh? Celestina ¿La he dado ya? Hunter Mira, esta no la he dado Igual me hago una recompensa Llevan tiempo sin darme recompensa Nada, tío No me dan nada Estudio sobre la obtención de diamantes Tras años de investigación en las minas Creo haber descubierto algo sobre la frecuencia de aparición de los diamantes Mi investigación cubría solo las piedras que aparecen diseminadas por las minas Las que se rompen con un pico La obtención de minerales de otras fuentes requieren más investigación Parece que los diamantes solo se forman a partir del piso 50 de la mina En el piso 50 aproximadamente una de cada 100 piedras será rica en diamantes Después del piso 50 la frecuencia de formación de diamantes parece aumentar en un 0,000016% por cada piso Una gema muy poco común ¿Y para qué vale, tío? Es que yo por ahora no he encontrado uso para el diamante Más que para regalarlo, ¿sabes? Esto lo voy a vender, esto lo guardo y esto para el centro cívico ¿Qué pasa, crack? El tío ahí Venerando a sus muertos ¿Otra geoda? Mira, pues te la metes por el culo Es que ya fui, coño, ¿no quiero ir otra vez? Mira el Jasper No, Jasper no, ¿cómo se llama ese? Bueno, ¿cómo se llame? Vale, aquí tenemos que entregar Perdón, me he equivocado Aquí No, no, aquí no era Aquí no era, aquí no era, aquí no era Casi lo pongo ahí y la cago Ay, no sé si era, a ver aquí Aquí Botín otoñal El sabor de la temporada Y aquí Vale, moras, avellanas y ciruelas Todo esto creo que es de otoño, ¿eh? Sí, otoñal, coño Recolección otoña Lo pone ahí Y esto es recolección invernal Pues mira, cuando llegue el otoño Completamos esto y en invierno Terminamos esto Y terminamos ya esta sala Bastante guay Ah, mira, si no me salen los melones No me preocupo Porque solo hay que meter tres En otoño saco las calabazas Y ya está Perfecto, tío Un maíz Cultivos de otoño Origen animal Aquí podría traer huevos Huevo de pato Ah, no, 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 huevos no puedo Porque es XXL Ah, voy un momento donde Marnie Voy a ir donde Marnie Claro, claro Para eso iba a ir a donde Marnie Para comprar las tijeras Para Esquilar a las ovejas Coño Y también el sacaleche Bueno, sacaleche La cubeta Que más tarde Creo que Más tarde No utilizabas una máquina Más adelante O algo así Hay una fruta ahí Este lo planté más tarde ¿Verdad? Este maíz Es que posiblemente Me dé una cosecha Y no me dé más Eso había que plantarlo antes Gente Eso había que plantarlo antes Ya no está trabajando La cabrona, tío Si es súper pronto Son las 2 de la tarde Cerrado por hoy De verdad ¿Cierras tan pronto? ¿Dónde estás? De A16 Tío Qué mal me caes De verdad Qué mal me caes Hija Entonces ¿Qué hacemos, gente? Bueno, podemos quitar Esto Qué cantidad de árboles Bloqueando esto, ¿no? Fuera 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 Es que no veo Lo que hay Por culpa de estos Putos árboles Vale, ahora Joder Es que no veo Lo que hay Te lo juro Mira estos Aquí en medio ¿Y aquí qué hay? Esta es otra zona Para los animales ¿Verdad? Bueno No específicamente Los animales Pero Mira todo lo que hay aquí De semillas Y cosas Tío Aquí hay cosas Vale ¿Hay algo por aquí? Ahí va Ah, mira Es un caminito secreto Hasta aquí Bastante guay Tío ¿Y todos estos frutos De aquí? Ah Por el puentecito Por el puentecillo Ese Vale Vamos a despejar Todo esto Anda Ya que no tengo Mucho que hacer Ya Tumba Así vamos limpiando Un poquito Poco a poco La granja Es que es muy grande Esta granja Tío A ver ¿Cómo era gente? Aquí Grande Es bastante grande Vale Ahora recogemos Todo esto ¿Se puede mejorar La guadaña? ¿Y qué pasa Si la mejoras? ¿Te da más cantidad De heno? ¿O qué? Como se nota Cuando limpias La granja ¿No? Que ha dado más bonito A ver A mí me parece Mucho más bonito Tío Limpita Que a los salvajes Mira Qué bonita queda Tío O sea Compara Cómo está ahora De limpia ¿Sabes? A cómo estaba antes He hecho un desastre Pum Esto lo guardamos También Esto lo vendo 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 El botín con toñal Creo que lo voy a vender ¿Eh? Dinero de free Tío Es bastante dinero De free Y por vender El helado También Que igual me sirve Para la mina Calavera Comerme una de estas Nada Paso tío Prefiero dinero Me quedo el helado Ya que el helado Sí que lo gasté yo O sea Gasté el dinero yo Eh No Momento 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 Yo le he dado cariño A las gallinas Y les he puesto de comer Bueno de comer No hace falta ¿No? Hay que limpiar esto También aquí arriba Hay unas escaleras allí Y tal Vale La comida Ni la tocan ¿Sabes? Como comenta aquí fuera Eso es bueno No hay que quitarlo todo Porque si lo quitas todo Los animales se quedan sin De dónde comer Tienes que ponerse No tú Vale A la camita Pues hoy Hoy sacamos bastante dinero También ¿No? 1500 con la ensalada Esta Con el botín otoñal Ah pues sí que valen dinero Las semillas y las piñas Y las bellotas Sí que valen dinero Muy poquito Pero bueno Algo vale 2000 con los arándanos El maíz No sé cuánto La mayonesa La mayonesa también Aumenta de calidad Si el huevo Es de calidad dorada La mayonesa También es mejor O sea Una cosa mejora la otra Va saliendo A ver Día hermoso Y soleado Uhhh Que rico Mira ya han crecido Un poco más los árboles Estupendísimo Esto no sale Aquí tampoco El maíz tampoco ha crecido Tarda mucho todo en crecer Coño Bueno chavales Lo dejamos por aquí ¿Vale? Eh Contadme un poquito Lo del estanque de peces Y Pues eso Más consejillos Que me hagan falta Un abrazo Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta luego No Chavales Pru